El perrito del hombre José Que esta noche no pudo dormir El perrito del hombre José Que esta noche no pudo dormir Tu amor es con una perrita Pero la perrita de tu que ir Tu amor es con una perrita Pero la perrita de tu que ir Ya no la ni quiere comer Tu recito no lo voy a hacer Ya no la ni quiere comer La perrita de tu que ir La perrita de tu que ir ¡Echo! ¡Echo de diciembre! ¡Echo! Señorita que no confundiera Una manca barcina como una paloma Señorita que no confundiera Una perrita como una paloma La perrita de tu que ir Ya no la ni quiere comer Tu recito no lo voy a hacer y vencer ¡Echo de diciembre! ¡Echo de diciembre! ¡Echo de diciembre! Pero un día se pagaron maletas, y el pobre perrito quedó hecho tirones. Pero un día se pagaron maletas, y el pobre perrito quedó hecho tirones. Y el pobre perrito quedó hecho tirones. Pero un día se pagaron maletas, y el pobre perrito quedó hecho tirones. Pero un día se pagaron maletas, y el pobre perrito quedó hecho tirones. Y el pajarón también se pagaron maletas, y el pobre perrito quedó hecho tirones. Y el pobre perrito quedó hecho tirones. Y el pobre perrito quedó hecho tirones.